¡Yes familia! Muy buenas a todos, soy Dae y hoy os traigo un primer vistazo a este pedazo de juego que se llama Rebel Galaxy que la verdad es que lo probé el otro día y es fantástico, fantástico, me gustó mucho, mucho, mucho y os lo quería enseñar hoy es un simulador espacial bastante, no simulador sino más bien arcade, un poco sandbox, la verdad es que puedes ir donde quieras y hacer lo que te apetezca, comerciar, minar, combatir, lo que te da la gana, tú juegas como tú quieras y es, me recordó, bueno me recordó no, sino es un estilo por el mundo abierto y tema de misiones me recuerda un poco a un tipo GTA pero salvando de distancias, no puedes salir de la nave ni robar otras y bueno, puedes hacer misiones en un mundo abierto y bueno, vamos a hacerle un primer vistacillo para enseñaroslo y a ver que os parece, vamos a dar una nueva partida y bueno, te colocan, las historias que te colocan en una nave que pertenecía a tu tía, creo recordar vamos a saltar esto, una nave que pertenece a tu tía y te la da y entonces tienes tu tía o, sí creo que es tía, vale, pertenece, bueno es un pedazo de una leyenda espacial en cuanto a, bueno pues eso, es una leyenda por todo lo que ha hecho bien, tenemos aquí una comunicación está bien porque, bueno lo veréis conforme vaya habiendo estas, estas cinemáticas, estas conversaciones y es que está currado, tiene detalles buenos, por ejemplo cuando habla, es un idioma inventado raro pero hay ciertas palabras que reconoces en inglés, ¿sabes? ciertos nombres propios digamos que, o sea, que las dice y el resto del idioma es totalmente inventado lo cual dice bastante del nivel de detalle que pretenden lograr y además, bueno, la boca la mueve coincidiendo con todas las sílabas, está bastante guay bueno, vamos a, bueno pues eso, nos pide, bueno, nos saluda ahí nos dice que quedemos con él en el bar, que es la estructura que hemos visto ahí delante vale, aquí vemos que podemos seleccionar una respuesta algunas son de buen tío, otras son bastante, bastante bordes bueno, vamos a responderle que oye, que te veo ahora veis como se mueve la boca con las sílabas, fonéticamente coincide el movimiento de la animación está bastante bien y nada, vamos a, nos explico con un poquito, bienvenido ahí tienes, nos dicen que está el mapa, nos dice que, como acelerar y frenar la nave vale, cuando estemos cerca del bar, pues podemos entrar así que nos dice que vayamos a ver a este entonces, veis que está todo bastante bien marcado los botoncitos vale, en la del mando, yo juego con un mando de 360, como he dicho ya varias veces y tenemos con el A, con el verde, podemos acelerar la nave y tenemos hasta, no sé si lo veis arriba de izquierda tenemos hasta 4 niveles de aceleración vale, hasta parar una cosa muy importante de este juego que me sorprendió bastante es que no es, es tridimensional en cuanto a, bueno pues eso es un juego en 3D pero el movimiento no es libre es decir, estamos totalmente anclados a un plano a un plano, o sea, no podemos ser ni hacia arriba ni hacia abajo a pesar que los enemigos pueden hacerlo nosotros solamente podemos movernos hacia delante, detrás y en horizontal nada más, no podemos pilotar donde queramos eso parece bastante limitador pero la verdad es que es de agradecer en algunos momentos por el tema de que pasa de ser un simulador a un juego arcade por esto mismo, por los controles sencillos que tiene y se agradece, se agradece que no te metan 26 millones de botones, combinaciones y vete para arriba y para abajo para eso ya tenemos otros juegos como el que va a salir dentro de X tiempo vete a saber cuánto, como el Star Citizen o similares bueno, no me enrollo más vamos a acelerar para entrar en el bar tenemos aquí una tía que nos va indicando vale, y veis que abajo pone dock pues venga, presionamos y podemos entrar en el bar y lo primero que nos dice es esto es en plan tutorial, por supuesto aquí podemos visitar el bar contratar mercenarios intercambiar recursos en una especie de mercado que va cambiando los que se van cambiando ahora os lo enseño y también podemos comprar material, bueno, equipo para nuestra nave por ejemplo el Rasputin nuestra nave se llama Rasputin tiene dos torretas se pueden montar dos torretas pero solo tenemos una nuestra tía nos ha dejado la nave totalmente virgen así que nada vamos a coger vamos a ir al... aquí nos dice que visitemos el bar que nos pone una exclamación ahí diciendo oye, ve para allá así que vamos para allá y vamos a encontrarnos con el tío que nos ha enviado antes de la transmisión ¿veis? ¿habéis reconocido la palabra Juno? pues está currado está currado pues nada vamos a decirle que que sí, que sí que de acuerdo que eres muy guapo tú con esas pedazos de barbas pero que nos diga dónde está nuestra tía este tipo de juegos aunque contesten borde este tipo de juegos eres pues el tío más borde del mundo pero en realidad luego te dicen no, 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 cálmate que no pasa nada no pasa nada podrían meterte una hostia o algo ¿sabes? por borde, por capullo bueno, en fin vamos a tirar un poco para adelante ¿vale? nos da una especie de objeto que tenemos que bueno, una especie de objeto ¿veis? va a este objeto que no se sabe bien qué es bueno, dice que tenemos una mierda de nave que hay que mejorarla y que nos va a pagar alguna alguna mejora venga pues eso y aquí estamos en el bar podemos hablar con el con el camarero o tenemos aquí una bueno, mensajes del sistema también podemos contratar mercenarios aunque no los he no los he llegado a probar no sé realmente de qué van pero bueno vamos a lo que vamos entonces como he dicho antes podemos equipar la nave y mejorarla un poco ¿vale? podemos mover el cursor para ver el estado de nuestra nave y vamos a ponerle algún arma ¿no? ya que han dicho que no tenemos que no tenemos torreta secundaria pues vamos a ponerle algo ¿vale? y no tenemos dinero fantástico a ver claro, porque no es este beta turret este, este, este bueno, pues no tenemos mucha opción ¿no? como veis tiene un montón de estadísticas esto, por ejemplo veis el icono azul ese que son misiles estos son una especie de disparo de plasma o algo así y estos son balas bueno, pues una torre normal y corriente no hace mucho daño pero oye combinándola con la otra pues tenemos ahí una pequeña mejora en cuanto a ataque que nos vendrá que nos vendrá muy bien así que venga sí vamos a ponerla y ya la hemos comprado luego cuando quieres comprar otra cosa está bien porque no la que tienes actualmente la puedes vender de manera que te sale un poco más barato de precio cierto equipo ¿vale? no es que la cojas y la tiras a basura sino que que podemos cambiarla por otras no tenemos mucho más dinero bueno podemos cambiar el hull este es como la protección básica ¿no? es como el hierro de fuera lo típico escudos que podemos también ponerle deflectores que son como escudos que podemos activar y luego bueno podemos cambiar los motores los turbos el el motor de salto que mola un montón luego lo enseño ¿vale? cosas como por ejemplo láseres para ir a minar asteroides bueno hay un montón de combinaciones ¿vale? y además también más adelante aparte ya podemos renombrar la nave en vez de llamarla Putin podemos llamarla yo que sé Napoleón por ejemplo ¿eh? y luego tenemos pues ¿veis? podemos comprar más adelante más naves pero ya estáis viendo el precio tenemos 750 créditos y para llegar a este pedazo de bicharraco que le tengo unas ganas que es de la leche pues como que hay que ahorrar bastante ¿no? más si veis aquí a la derecha nos ponen estadísticas y nosotros podemos llevar en la nave actual dos torretas esta puede llevar ocho ocho torretas puede ser una auténtica locura los combates puede molar un montón luego tenemos luego tenemos el mercado aquí el mercado como veis es una especie de bolsa de valores ¿vale? pero digamos que los precios de los materiales que podemos ir cogiendo por el espacio flutúan los precios flutúan y podemos bueno esperar o venderlo en un momento o esperar un poco hasta que tenga un mejor precio por ejemplo estas están a la baja ¿vale? porque por ejemplo aquí claro cada estación de esta tiene un precio nos dice aquí el precio por ejemplo de estas cerámicas de estas cosas nos compran la unidad por 570 créditos y la media del sistema son 900 o sea que realmente aquí lo están comprando por un precio irrisorio además también podemos por ejemplo en este caso podemos comprar esto que está barato ¿vale? esta o por ejemplo esta de munición podemos comprarla aquí tienen 34 de estas de municiones compramos un poco y luego como la media del sistema está en 430 nos dice que en otros sitios esta la compran más cara con lo que podemos hacer un beneficio bastante rápido y bastante bien luego hay ciertos ciertas estaciones que no permiten el mercado de ciertos materiales por ejemplo esclavos o narco cola supongo que lleva mucho azúcar o algo así en otras por ejemplo no nos dejan vender lo vi el otro día aquí en algo así como esto bio waste mira aquí tampoco eso son residuos biológicos no compran son ilegales aquí en esta estación o en este sistema está currado este mercadito ¿vale? muy sencillito y está bien luego podemos coger misiones misiones simples que nos van dando vamos a pasar un poco y podemos ir al bar y vamos a salir de aquí ¿vale? y vamos ya a lo que vamos pero nada nos dice que que eso que en el mapa bueno directamente en el juego nos va a marcar donde están los donde están los objetivos de las misiones en este caso está por allí ¿vale? vamos a acelerar vamos a tener una mejor vista el planeta es bueno gráficamente es muy 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 chulo muy bonito y veis que va bastante lento que eso está a 1292 SM que será una medida de distancia no sé qué significa si alguno no sabéis podéis decírmelo y al cabo de un poco cuando en el radar ya no tenemos objetos cerca ¿vale? se nos cambia veis abajo engage warp esto básicamente es para hacer el salto a la velocidad de la luz o a la velocidad de velocidad absurda así que vamos a ver si nos vuelve a salir que eso nos ha quitado ah bueno también podemos dejar pulsado el joystick izquierdo para hacer un pequeño turbo ¿vale? veis que se gasta veis arriba la barrita se va gastando y tiene un tiempo de recarga esto también para combate y nada vamos a hacer el salto tiene un poquito de tiempo de carga y vamos a saltar para allá y ahora todo va bastante más rápido cuando nos acercamos a objetos o sistemas o algo de interés para un poco como que frena un poquito el salto a ver si lo podemos poner en este salto creo que no y cuando estemos cerca si le damos vamos a pulsar nos paramos ya estamos muy cerca vamos a parar ya está a 20 llegamos ya en breve llegamos a al objetivo de la misión un poquito de turbo para un poquito más rápido creo que hemos parado demasiado pronto bueno así vamos mirando un poco el planeta o sea el sistema que llega también si pulsamos la bueno eso eso es lo que nos va a explicar ahora precisamente si pulsamos el botón amarillo la i el juego no pausa el juego sigue adelante de hecho vamos a parar aquí un momentito y podemos una señal un pulso para detectar a ver que tenemos cerca en este caso tenemos aquí a un tal Branson Cole que es donde nos han mandado mira nos están llamando le pagamos o no lo cargamos bueno vamos a pagarle y luego se enseña el combate venga ya está hemos completado la misión que era básicamente traerle el pago a este tío que nos ha mandado el bicho verde de antes y veis en el mapa que bueno nos sale todo lo que hemos escaneado antes y ahora la misión bueno nos manda a la misión que está allí que diría que es volver otra vez al sistema de antes así que nada vamos a acelerar estamos ya para poder dar el salto así que vamos para allá gráficamente gráficamente es bueno no es que tenga mucha complejidad en cuanto a objetos en pantalla ni nada pero visualmente es muy 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 chulo es conforme nos acercamos al planeta digamos que se frena un poco cuando hay objetos cerca se frena un poco para poder maniobrar y pararlo ahí además dice que el mensajito dice que automáticamente se para cuando hay objetos cerca para evitar evitar colisiones a velocidad absurda seguro que Alex nos puede explicar qué pasa cuando te pegas un piñostio a velocidad absurda en su síntica título de Kerbal y Juan no lo puede decir bueno vamos a ver al bicho raro bueno nuestra recompensa es o un defector o un tractor beam el defector básicamente es un escudo que podemos activar con un botón tiene un tiempo de uso y un tiempo de recarga y lo que hace es repeler cualquier ataque eso es muy útil pero en estos estados el tractor beam también es muy cómodo porque nos permite coger bueno muy cómodo es imprescindible nos permite cargar mercancía que encontramos por ahí y que luego podemos vender para conseguir créditos así que es importante tener el tractor beam y ya más adelante con el dinero que saquemos compraremos el defector es que se escucha claramente que dice Rasputin entre toda la esborrea esta rara de idioma bravelfico dice Rasputin es que está muy bien bueno básicamente venga vamos a decirle que tiramillas básicamente nos va dando pistas sobre donde está nuestra nuestra tía creo que aún te es tía ¿no? bueno luego lo busco vamos a llamarle tía ya está y ahora tenemos hemos recibido un montón de dinero como 11.000 créditos vamos a comprar alguna cosita más como por ejemplo vamos a comprar algún arma por ejemplo lo vamos a cambiar una de las torretas vamos a ponerle algo un poquito mejor por ejemplo esta hace bastante daño pero no tiene mucha distancia por ejemplo esta veis que tiene un rango de 1920 está bien tener algo que alcance más lejos que alcance más lejos porque si no tienes que estar cuerpo al cuerpo con las naves y no es fácil maniobrar así que vamos a ponernos esta que llega a 3.200 vamos a ponernos esta y veis nos dice que si queremos vender la que teníamos antes con lo que bueno no la vendemos por el precio original pero nos sacamos un dinerito lo cual está está bien te agradeces y broadside son las naves tienen armas que disparan de forma lateral en plan como si fueran los cañones de un barco un barco pirata y están bien están bien son las que tenemos equipadas aquí pero no hacen mucho daño así que tampoco tenemos muchos créditos ¿no? vamos a dejar esta de momento yo la enseño y lo que vamos a hacer va a ser ahora sí ponernos un un deflector vamos a poner el deflector con el dinerito que hemos sacado venga y yo creo que ya por ahora yo creo que vamos más que apañados vale pues venga vamos a por la siguiente misión os enseño un poco el tema de disparos ¿vale? veis abajo que tenemos con la cruceta podemos cambiar cambiar de armas ¿vale? y luego con el veis que hemos seleccionado ahora tenemos seleccionada las torretas ¿vale? veis que nos ha salido con el joystick derecho podemos mover a donde apuntamos las torretas ¿vale? y disparamos con el gatillo derecho además podemos apuntar con una con más precisión ¿veis que son armas torretas diferentes? aquí de la izquierda es como una metralleta y la otra que es más abajo es una especie de disparo menos frecuente pero hacen más daño y llegan más lejos además se calientan si veis abajo a la derecha tenemos la temperatura cuando llegamos al máximo malo ¿vale? y luego estas que molan mucho ¿vale? que son las laterales ¿vale? entonces podemos dejar pulsado el gatillo izquierdo y veis que nos sale como esta especie de banda y cuando se ponen en amarillo es que como que es un disparo centrado estas son geniales para combatir a ver si encontramos algún combate y os enseño cómo funciona mostramos la siguiente misión a ver si la encuentro a ver si la encuentro allí ¿vale? vamos para allá podemos ver también el mapa si queremos por ejemplo aquí esto nos muestra el mapa estelar de este sistema solar ahora tenemos la señal aquí en medio y esta es este nuestro objetivo además también podemos ver el mapa del sector ¿vale? que es bastante todo bastante más más grande veis que estamos en Valeria pues allí y hay bastante más sistemas solares por visitar esto es bastante grande la verdad es para echarle horas ¿eh? más opciones pues pues nada para marcar podemos marcar en el mapa de los accesos rápidos marcar las estaciones más cercanas para ir a a reparar o a vender o lo que sea así que vamos a lanzar el salto y vale aquí decimos que visitar el bar antes de ir para allá os enseño veis que aquí los precios son diferentes ¿os acordáis que la Narcocola era era ilegal en el otro en el otro mercado bueno pues aquí podemos comprarla vale además está bastante tiene un precio bastante bastante alto o este el grill y whisky este tienen uno eso sí vale y si veis está aquí lo compran y lo venden claro a 8500 créditos y la media es de 5480 es decir seguro que hay otro mercado por allí en el que esté por debajo de 5480 compramos vendemos aquí y sacamos un beneficio de la leche casi de 100% vamos a salvar a hablar con el el sándar este es otro bicho raro vamos a hacer un poco bordes que nos que dice que te calles es kissball no sé qué significa es kissball debe ser como mamarracho y que me diga dónde está nuestra tía dice que quizás nos puede ayudar vamos a tirar millas y nos da otra misión de igual lo que digamos en realidad no sé si luego este comportamiento cambia tiene finales diferentes en el juego o digamos que estás más alineado con alguna facción pero bueno de momento no lo he podido comprobar igual sí no lo he podido comprobar aún ya si sigo si le sigo echando horas ya os diré bueno pues la siguiente misión está bastante más lejos vamos a saltar y a ver si podemos saltar de una vez va venga ya podemos saltar si escucháis de fondo una musiquita es me recuerda mucho mucho es una especie de música es muy similar a la del borderlands si no lo habéis jugado os lo recomiendo mucho es muy muy similar a la del borderlands es como una especie de música es que no sé cómo catalogarlo apocalíptica steampunk no sé algo raro pero es cojonuda la banda sonora del juego es cojonuda además luego en las opciones del juego si nos cansamos de esta música que no sé quién se podría cansar de esta música fantástica podemos incluso seleccionar nuestras propias pistas es como música personalizada para poner nuestra propia música mientras jugamos o sea claro lo suyo sería bueno puedes poner quitar la música y ponerte un win-am de la vida con tu música pero bueno es un añadido bastante curioso falta ya poco ya llegamos bien estamos por aquí y ahora sí vamos a combatir ya os he enseñado un poco el combate antes vamos a lanzar un escáner a ver qué vamos a ver aquí y veis tenemos ahí cuatro pavos que nos quieren que nos quieren fundir entonces si pulsamos select sí el select ponemos una especie de pausa en el juego y ahora podemos digamos evaluar los enemigos que tenemos que tenemos en rango si veis tenemos aquí un double jack fighter un death young otro double jack fighter vale y nos dice también el rango al que está si veis digamos que ese círculo rojo bueno ese doble circunferencia roja con marcas blancas nos va diciendo el estado del escudo y de los sistemas y la barrita azul plateada bueno pues es la es la vida bueno la vida la integridad ¿no? de la nave cuando esa barra baja pues se destruye pero claro antes de empezar a hacer daño realmente a la estructura de la integridad de la nave tenemos que bajarle los escudos entonces lo que vamos a hacer primero va a ser atacar a los pequeñitos que dan los de en medio y podemos hacer un lock del enemigo usamos A hacemos lock y digamos que centramos la vista en él ¿vale? y además automáticamente nuestras torretas ya empiezan a atacar ¿vale? y ya podemos hacer cosas como por ejemplo esto y empezar a disparar vamos a poner las torretas ahí tenemos uno menos vamos a seleccionar otro por ejemplo este está cerquita y vamos a seguir disparándole ¿vale? así podéis con el gatillo superior podemos ponerle el escudo este vamos a seleccionar ya este pavo y vamos a atacarle utilizando las armas laterales ahí veis ya le estamos bajando los escudos está fuera de rango ahora así que vamos a meter un poco de turbo a colocarnos cerca y que se nos coloque otra vez al rango ahora mismo no podemos dispararle con nuestras armas no tenemos suficiente distancia pero una vez llegué a dos o así entonces ya sí creo que podemos llegar ya tenemos un arma que está atacando misiles vamos a activar los escudos y ahora sí vamos a empezar a atacarle nos avisa de cuando están cuando nos lanza misiles pues está bien para poder activar los escudos así que no nos nos hagan mucho daño pues esos misiles la verdad hacen bastante daño ya hemos bajado los escudos así que mando un mensajito diciendo eres un campeón creo que ha dicho algo así que eres un campeón y ya no lo hemos cargado y ahora veis ahí arriba que ha soltado Religious Tracks vale y utilizando podemos digamos que coger y traernoslo a la nave eso son las mercancías que os he dicho antes que podamos vender antes de irnos vamos a escanear la que tenemos alrededor a ver si tenemos algún tipo de mercancía que podamos coger vale estos son recursos que son bueno podemos coger y bueno hacer de mineros ¿no? espaciales con los asteroides pero no tenemos actualmente el equipo y ahí ha detectado dos dos naves hostiles vamos a pasar de ellas ahora mismo que podemos encontrar con cualquier cosa y vamos a volver a la misión vale a entregar la misión así que ahí se active el salto y volvemos a entregar la misión al al tío que nos ha mandado aquí a combatir no sé por qué ha parado el salto vale ahora igual tiene algún objeto cerca y no ha querido saltar por eso pero bueno ya veis es ya habéis visto el manejo no podía ir ni uy 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 menos mal que para el salto porque si no estaríamos ahora mismo estrellas como un mosquito en un asteroide a ver si podemos volver a saltar bueno ya habéis visto el combate es saber manejar el activar los ikudos cuando tocan bueno ha sido un combate bastante sencillo la verdad no hacen mucho daño excepto los misiles que tenemos que intentar ponernos el deflector que nos hemos instalado antes y luego al no poder movernos arriba o abajo digamos que evitan mareos innecesarios y realmente te puedes centrar en el combate vale es un poco de aplicar también estrategia en cuanto a eliminar los objetivos más pequeños primero mantener un poco la distancia con los enemigos más fuertes conocer un poco las armas que tiene supongo que las circunferencias que hemos visto nos pueden dar pistas del tipo de armas que lleva aunque yo no los entiendo muy bien supongo que más adelante algún tipo de tutorial que nos explique estas cosas y los combates ya habéis visto son bastante chulos con una nave sencilla ni os cuento como debe ser con la nave tocha que os he enseñado antes le tengo ganas le tengo ganas de echarle horas y y probar ese ese pedazo de bicho vale ya estamos aquí así que vamos a entregar la misión venga vamos a ver al bicharraco este de ojos altos azules guapos bueno vale de acuerdo venga si 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 venga en otra otra misión y además tenemos tenemos bastantes créditos para gastar con lo que bueno podemos por ejemplo ponernos hornance esto es bueno estos son como como lanzadores de misiles bueno munición no sabría explicarlo vale pero bueno la verdad que podemos comprar misiles esto habéis visto que las torretas y las armas laterales no no laterales no tienen munición vale simplemente son son pulsos de energía que bueno se va recargando y ya está pero luego podemos comprar misiles que si tienen munición vale por ejemplo este tipo de misiles se gasta y tenemos que ir recargándolo vale por ejemplo vamos a comprar este yo lo enseño vale y veis que ahora si esto está está activado tenemos una un tenemos misiles un lanzador de misiles y aquí bueno nos dice que bueno los misiles valen poco 15 créditos y tenemos una capacidad de 32 vale entonces os lo voy a enseñar los misiles y bueno además podemos comprar un escudo o no mira vamos a comprar un esto que nos dará más nos dará más resistencia y vamos a salir fuera bueno aquí en misión board pues tenemos misiones para coger vale veis que el color cambia en función de la dificultad vale por ejemplo estas azules son riesgos muy bajos lo que quiere decir que bueno que hay un riesgo de encontrarnos con enemigo vale pero es muy bajo y bueno pues nos será sencillo completarlo y además nos da como un más 3 de reputación al clan de mercaderes bueno eso al merchants guild esto es lo mismo además nos da más 5 a citizenai bueno pues eso a ese clan o esa facción y perdemos 10 puntos con los bandidos que además ya antes nos hemos cargado unos pocos vale veis que tenemos bastantes bases de facciones por ejemplo esta misión de aquí es un poco más bueno pues ganamos 14 puntos con estos red devil cartel que son unos malotes y con la milicia estelar pues perdemos o sea conforme vayamos ganando reputación con los malotes digamos que no podemos más piratas podemos ir alineándonos ¿no? a hacer el bien o a hacer el mal bueno nos dice aquí bueno por cuánto nos llevaríamos a qué distancia está bueno se pueden ir cogiendo misiones vale es para echarle bastantes horas y bueno os enseño los misiles estos vale ahora veis que se nos ha activado un botón nuevo arriba la X vale y veis que podemos lanzar misiles que son laterales es decir hacen muchísimo daño tenemos una llamada pero mira voy a pasar y esto es básicamente cuando estemos muy cerca que no vayamos a fallar cuando estemos a distancia así de lateralmente pues le lanzamos los misiles para intentar golpearlo no estos misiles no no persiguen no vale no le he dado a nada pero ha decidido aún así coger el teléfono el solito que sí 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 y bueno pues no quiero destripar mucho más del juego igual no sé si al final se volverá monótono y repetitivo en cuanto saltarse al final se vuelve pesado el tema de los saltos o si con las mejoras del motor de salto podemos ganar bastante tiempo no sé si es simplemente es esto es llevar llevar objetos de un lado para otro o los combates supongo que se pondrá espectacular conforme vayamos subiendo las obteniendo más armas mejor en naves y nada este estilo sandbox la verdad es que yo soy muy de estos juegos me gusta mucho 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 podemos hacer muchas cosas aún no he probado el tema de minar supongo que sería interesante buscar ciertos materiales y nada y esto ha sido este ha sido el primer vistazo a Republic Galaxy me ha gustado lo que he jugado me ha gustado me ha gustado mucho me ha gustado mucho lo que he visto seguiré echándole horas igual si me animo puedo hacer algún tipo de guía ya me diréis que os parece y nada dejadme algún tipo de comentarios si queréis saber más si tenéis alguna duda alguna sugerencia si queréis que grabe algo más de alguna serie y eso es todo por ahora pues nada un saludo y hasta la próxima adiós